Maturana, Bekeles, Bekeles, ¿qué va a hacer? Para atrás, la gente pide que metan el balón al área. ¡Este es un golazo! ¡Este es un golazo! ¡Este es un golazo de los rayos! ¡Gol! Bekeles hacía fintas, se la retrasa precisamente a Maturana. Aquí que recibe Maturana con el tiro. Y nada puede hacer Rodríguez para evitar la derrota de Monarca. Gran jugada, gran jugada, gran disparo. Pero además, fue una jugada trabajada de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, Bekele la toca. Y vean ustedes el disparo que saca...